Con la clasificación de cuatro pedalistas durante el fin de semana en la eliminatoria que se realizó en Santa Clara de San Carlos, Pérez Celedón ajustó una delegación de 24 pedalistas para enfrentar la próxima edición de los Juegos Deportivos Nacionales, tanto en ciclismo de ruta como de montaña. 24 ciclistas ya están clasificados para Juegos Deportivos Nacionales 2018, que la sede será Quepos, la sede del ciclismo, tanto en ciclismo de montaña como en ciclismo de ruta. Son tres mujeres y 21 varón, 13 son los ciclistas clasificados en ciclismo de montaña. Pérez Celedón logró clasificar en varias categorías, lo que eleva las posibilidades de medalla para el cantón. En ruta clasificamos un equipo prejuvenil y un individual prejuvenil. En juveniles clasificamos dos equipos que entraron entre los ocho clasificados a Juegos y tres individuales. Y en infantil, un muchacho, Granados, es el único que clasificó en infantil. La idea de los generaleños es proclamarse tetracampeones en ruta juvenil por equipos, donde son medallistas de oro. Ha ganado en los últimos tres años, del 2015, del 2016 y del 2017, hemos sido medalla de oro en la ruta juvenil por equipo. Y este año vamos a tener dos equipos. Por primera vez tenemos dos equipos en esa ruta. El ciclismo de los Juegos Deportivos Nacionales 2018 se realizará en Quepos. El ciclo de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 El ciclo de los Juegos Deportivos Generalmente les 나오�amos, fue una一樣uera, de los Juegos Deportivos Nacionales en Buenos Aires El ciclo de los Juegos Deportivos Generalmente El ciclo de los Juegos Deportivos